Una legión de héroes ha dejado impresos en las páginas del folclore norteamericano los símbolos de su nobleza. Ahí está el hacha de Paul Bunyan, el martillo de John Henry, el rifle de Davy Crockett y encontramos uno muy raro, una cacerola a guisa de gorra, una biblia y una bolsa con semilla de manzana. Este extraño símbolo pertenece a uno de los más grandes pioneros de América. Se llamó John Chapman, pero con los años la realidad se tornó en leyenda y a través de ella ahora conocemos a este gran hombre como Johnny Appleseed. Un viejo colono que conoció bien a Johnny nos cuenta su historia. Escuchémosle. Así es. Ese cielo de manzanos en flor me recuerda siempre a Johnny Appleseed, porque esas que parecen nubes no lo son. No, señor. El cielo nunca se pondría como huerto de manzanos en flor, a no ser por Johnny. Esperen, voy a empezar por el comienzo, cuando Johnny cultivaba su granja cerca de Pitbull, allá por los años de 1805 o 6. Al ver a Johnny, a nadie se le hubiera ocurrido que pudiera llegar a ser pionero. Era un joven tan pequeñito y enclenque, pero eso a Johnny le tenía sin cuidado. Él tenía sus manzanos, el sol, la brisa y sus manos, y eso le bastaba. Ya tengo tanto bien, doy gracias al Señor por darme tanta bendición. La lluvia, el sol, toda la creación. En Dios yo tengo fe. De Dios tengo el favor, mi huerto hace crecer. Sin él no hay manzanas, ni florecen las espigas. En Dios yo tengo fe. No pido más que en mi manzanar, me dejen trabajar. Tengo tanto amigo fiel, aquí soy feliz. No tengo que temer, ni tengo que desear. A mí el Señor me ha de cuidar, y el manzanar no me ha de faltar. En Dios yo tengo fe. Trabajando, cantando, feliz con su suerte, su huerto cultivaba, y tranquilo su vida pasaba. Pero llegó un día en que aquel jovencito sintió melancolía. Quería ser pionero, como los que pasaban por su huerto, día tras día. Ya marcha la caravana y va, tierras a conquistar. Únete a nuestro tren nivel, pues solo quedarás. Marcha la caravana, ya, rumbo al oeste va. El que se quede sin venir, muy solo quedará. Habrá peligros mil, pero el conquistador, no ceja nunca hasta llegar, donde se pone el sol. Ya marcha la caravana y va, tierras a conquistar. Únete a nuestro tren nivel, pues solo quedarás. Pobre Johnny. Él no había nacido para ser pionero. Bien lo sabían. Aquellas gentes iban al oeste a formar una nación, no a cortar manzanas. Él solo eso sabía hacer. Ahí fue cuando sucedió el milagro. ¡Eh! ¿Qué te detienes, Johnny? Dijo una voz. ¡Alta! ¡Márchate al oeste, si te place! Era un ángel guardián. El ángel particular de Johnny. Algo raro el ángel, ¿eh? Pero era exacto como Johnny se lo había imaginado. ¡Eh! ¿Por qué no hablas? ¿Nunca has visto un ángel? ¿Quieres decirme por qué no vas? Sí, sé. Sí, señor. ¿Qué no voy yo? Eh... es que yo no soy fuerte. Dicen que en el oeste solo sobrevive el hombre potente. Hay que tener buen cuerpo y ser valiente. ¡Eso es tontera! Tienes fe y valor y buena mollera. Pero es que yo no sé más que cosechar manzanas. ¿Y qué tienen de malo las manzanas? ¿No es la fruta más sabrosa, dulce y sana que no te das cuenta o no te da la gana? Mira lo que se hace con la manzana. Escabeches, pabrosones, pastelitos, pastelones, pudim, regio y compota. ¿Y aún hay más? Hay tortitas muy bien fritas, dulces, jugos, hidra ricas con las que se bañan para lavar. Se fríen, hiervan, guisan, asan. Se hacen postres y se envasan. ¡Eso! Así se conservan bien. ¡Ven! ¡Ves! Se preparan de mil modos para darle gusto a todos. ¡Y el tesoro en tu mano está! ¡Ven! Tus aferos son tus manos. ¡Márchate a plantar manzanos! ¡Mucha tierra ociosa hay que sembrar! ¡Mucho hay que trabajar! Sí, señor. Pero no, señor. Necesito el equipo. Eso es lo primero. Sin él no puedo ser pionero. No puedes ser pionero. Y dale con eso. Yo te de guiar. Tienes lo esencial para triunfar. Mira, tienes semilla para empezar. Y cuando una duda tengas, este libro te ha de iluminar. Esta gorra resistente tiene mango de patente. ¡Ven! 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 Sí, señor. Así la cosa empezó. Así fue ni más ni menos como Johnny la emprendió solo a conquistar la selva con sus manos. ¡Ven! 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 Aquel hombre pequeñito, solo, sin fusil y sin equipo, los peligros desafiando, fue caminando hasta encontrar un lugar con tierra fértil para sembrar. Para un huerto de manzanos, aquel terreno era especial. Los animales no podían saber si amigo o enemigo Johnny podía ser. Algunos se fueron espantados. Otros para atacarlo estaban preparados. Pero si Johnny los veía, ni caso hacía. Él se dedicó a lo que venía y nada más. Los bichos llegaban de todos lados y observaban intrigados. Aquel hombre los inquietaba. Los humanos los habían vuelto desconfiados. Aquel hombre tendría que marcharse. Ahí nadie lo quería. Pero ¿quién se lo hará saber? Nadie se atrevía. Hasta que llegó un bichito muy bonito. ¡Ah! Por fin aquel se lo diría, aunque no era muy valiente. Pero él tenía lo suyo. Tenía cierto aire muy corriente. ¡Ah! 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 Aquello era el colmo. El acabose. Los bichos no habían visto cosa igual. ¿Quién era aquel mortal que podía gustarle a aquel animal? Este hombre no era como los demás que habían venido. No traía perros, ni fusil, ni hacía ruido. Y desde el mismo instante aquel, en cada animalito bestia de la selva, Chani encontró un amigo fiel. De Dios tengo el favor, mi huerto hace crecer. Sin él no hay pasanas ni florecen las espigas. En Dios yo tengo que. Los años pasaron y Johnny seguía incansable caminando hacia el oeste, sus manzanos cultivando, haciendo amigos sinceros entre los colonos y entre los pioneros. Pues Johnny, con sus huertos que plantaba, su propia fe y valor resinspiraba y a la conquista de la selva y los desiertos les ayudaba. Más y más colonos llegaban y en torno a los huertos se quedaban y los hechos del buen Johnny Appelsed ya por todos lados se relataban, hasta que los pioneros queriendo honrar el nombre de aquel hombre cada año al cosechar, el festival de la manzana empezaron a celebrar. ...the right of the ring and the inside arch and the outside under think gonna rain without no thunder. First and third ballad swing come right out to the right of the ring and you buckle up four with eight of hands round I'll swing yours and you swing mine I'll swing my girl half time. Winter straight through a do-si-doe chicken in the print bank chicken out dough big bigger root number little day to row and one more change in the home you go. A veces en la fiesta nadie se enteraba de que el buen Johnny por ahí pasaba. Él sin ser visto se acercaba a observar pues sentía gran placer al ver aquella amistad tan sana que unía a los vecinos cerebrando sus manzanas. Now it's up for the apple core in a row. Thank you, son. Corners go, apple core. Ride that apple to the core. Come on. Ready now. Now the man left to the old left hand back to your partner right and left hand a whirl and right and a whirl and wrong and straighten them out and draw them along a ride in the left row in a row suck them, cup them on the corner go apple core. Jumping the pretty girls, try one sport. Escabeches sabrosones. Tartaletas, pastelitos. ¡Pastelones! Sí, señor. Los colonos le debían a Johnny toda aquella felicidad. Pero él no quería ni esperaba que le dieran las gracias. Además, no podía descansar. Mucho le quedaba por sembrar. Y así siguió por más de cuarenta años plantando y caminando y cultivando sus manzanos. Así fue. Cuarenta años de peregrinación. Ni más ni menos. Cuarenta años en que el pequeño Johnny cubrió con su sombra bondadosa a toda la nación. Y lo que su sombra cubrió sembrado de bendiciones quedó. ¡Eh, dormidor, despierta! ¡Vamos, muévete! ¡Que tenemos un viaje en puerta! Eh, señor don Ángel, ¿cómo está? Yo bien. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. Perfectamente. ¿Quién es ese que duerme en mi huerto? Ese es solo tu pellejo. Tu ollejo, Johnny. ¡Mi ollejo! ¿Quieres decir que ya... ya me morí? ¡Qué diablos, Ángel! ¡No me he de morir! Tengo en puerta la cosecha. ¡No me puedo ir! Ya, 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 ya. Escúchame. Aquí en el mundo tu tarea ha terminado. Pero en el cielo, allá ni siquiera has comenzado. ¿Sí? Yo también creía. La llave, todo había. Pero no. En el cielo no hay manzanos. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué no... no lo habías dicho? ¡Vamos al cielo! De este mundo ya nos vamos juntos a plantar manzanos. Y en el cielo hay mucho que sembrar. Y mucho hay que trabajar. Así fue, ni más ni menos. Y es por eso que ese cielo me recuerda, Johnny. Porque esas que parecen nubes no lo son, no, señor. Esos son manzanos que están en flor. Son los huertos que en el cielo plantó Johnny para nuestro Creador. Así es. Ni más ni menos. Sí, señor. Y un día habrá manzanas para todos en esta plantación. En Dios no tengo fe. ¡Gracias! 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 Gracias.